Música Ay, yo tengo algo malo en el tomo, yo me siento así que me duele mucho y yo me voy a morir, ay, me voy a morir Dilo mi amor, tranquilo que tienes que estar calmado Ay, ay nena yo te voy a decir algo, yo tengo que confesarte ya como si me muero Yo tengo que decirte algo Shh, tranquilo mi amor, reposa Pero yo tengo que confesarte algo, si me muero me voy a morir Bueno, está bien, dale, confiesa Mira, yo hace unos años estuve con la hermana tuya, yo estuve con la hermana tuya Estuve con la amiguita de ella que venía a estudiar y con la vecina esa ahí enfrente que te caía mal Con todas yo estuve, ay, Dios mío Yo lo sabía mi vida, yo lo sabía Tú lo sabías mi amor Sí, claro José, por eso te envenené La televisión cubana presenta nueva proyecto Bueno, ¿qué tal? Con artistas invitadas Ay, mamá Y humoristas del momento Programa que está creado para dar entretenimiento Sí, señor Para liberar el estrés Oye Te alegran tus sentimientos Para liberar el estrés La pandemia Te alegran tus sentimientos Oye Tremenda historia Tremendo drama Siéntate temprano Que va a empezar el programa Alba, mamá Muy buenas, tengan todos amigos y amigas del programa Sean bienvenidos a Otro con ese cuento Y es que esta noche tendremos una variadísima selección de sketch ¿Verdad, Lauri? Así mismo es, Heidi Eso es lo que siempre pretendemos Bueno, disfruten del programa y nos vemos al rato A Otro con ese cuento ¿Pero qué hace esa gente ahí que no ha empezado a trabajar? Vamos, a trabajar Y esos bancos, a rec... ¿Y usted qué hace ahí? ¿Usted es el gerente? Sí, soy el gerente Ah, mire, usted tiene alguna plaza disponible ahí Pero a esta hora, ¿usted me pide plaza? No, no ¿Y con esa actitud? No, no, si no es para mí Es para mi hermano que se quedó durmiendo en la casa Buenas 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 Ay, yo necesito que ustedes me ayuden Porque yo he perdido a mi mujer Pobre, pobrecito ¿Y qué podemos hacer por ti? Ah, no, no se preocupen Yo nada más me acerco a unas bellezas como ustedes Y ahí enseguida aparece ¡Chispa! ¡Párate ahí, y te me muevas! ¡Que así mismo se me muevas! ¡Párate ahí! ¡Chispa! Aquí se me pedió un medio Si me cogieron el medio Fue un tremendo escándalo público Porque el medio es mío El medio es mío Buena era, Julián Oye, Pompi Tres una tristeza que tengo ¿Estás triste? ¿Por qué tú estás triste, Pompilio? Pero tú no lo sabes, chico No Tú no sabes que yo he perdido a mi mujer en un incendio ¡Ah, y se quemó! No, se fue con un bombero ¡Ah, y se quemó! ¡Purre, papo! El médico me lo dijo Clarito, clarito Que si seguía fumando No iba a llegar a viejo ¿Tú entiendes? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gregorio, necesito urgentemente Contratar a su hermano gemelo ¿A mi hermano? ¿Pero si yo no tengo hermano gemelo? ¿Ah, no? ¡No! ¿Entonces quién era el que estaba ayer En el estadio de Pelota Mientras usted estaba en el entierro de su tío? Bienvenidos amigos a esta nueva sesión de música y video Te escucho y te veo Y para comenzar lo hacemos recordándole ayer De Cuba, Alfredito Rodríguez Yo soy Juan Ambrosio Redondo Y lo que pidas, te lo pongo El otro día en una revista Me vi de pronto que reflejado Porque decían que tengo un signo Que se lo gana muy bien ganado Mita caballo, mitad persona Con arco y flecha siempre luchando Se cae mil veces contra la lona Pero a la vez se va levantando Y yo pensé, yo no sé si creo Pero caramba me están retratando Y yo pensé, yo no sé si creo Pero caramba me están retratando Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Palante y palante Sagitario Que nadie te aguante Sagitario Palante y palante Ay, qué voy a hacer con mi vida Padrino, quítame esta sal de encima Mire que he gastado dinero Y esta salsa en la cocina Padrino, quítame esta sal de encima Señores, estoy desesperado Al punto de tomar trenina Padrino, quítame esta sal de encima ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! Niñas, noticias de última hora Me voy a casar ¡Uy, Dios! Pues mira, que yo no pienso casarme Hasta que no cumpla 30 años Si tú supieras Que yo sí tengo que casarme Antes de cumplir los 30 Ay, a ustedes Porque lo que soy yo No cumplo 30 años Hasta que no me case Ay, disculpa, disculpa Déjame ver La barbita está dura Está dura Ahí abajo Ahí abajo Cuenta para detrás Yo la voy a decir Sí, me permite Entonces, yo hago aquí Cuidado el ojo Cuidado el ojo Cierra el ojo Ahí, yo quito Aquí yo quito Aquí yo quito Aquí yo quito Ahí yo quito Ahí, aquí Ya Ay, mi madre Ay, Dios mío Mire, usted me disculpa Porque la navaja se me partió Y entonces tengo que afeitarlo Con la tijera Tiene un buen filo ¿Es la primera vez que usted viene a esta barbería? Sí, no se preocupe El brazo lo perdí en un accidente Sí, sí, no ¡Golando! ¡Golando! ¡Agil! ¡Qué, qué, 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 qué! Como tú quieras, mi vida, no hay problema, no hay problema. Mamá, ¿por qué tú te casaste con mi papá? Tú tampoco puedes entenderlo, ¿verdad? Vamos, anda. Lucrecia, ¿te has fijado cómo esas chicas se ríen conmigo? No me extraña, si la primera vez que yo te vi, también casi me muero de la risa. El camarero, por favor. Me voy, si yo no he tomado hoy, ¿por qué me voy para el lado? Si yo no he tomado hoy. ¡Chispa! ¡Hombrete, me muero! Dame el favor, no me toques, que yo no soporto a los borrachos, te lo he dicho siempre. No me toques, no me toques y no me toques. Oye, nada, vengo a ti una triste noticia. Una triste noticia. Imagín, que tú querías mucho, falleció ayer. Mi suegra. Ay, mi madre, ¿cómo tú me vas a decir eso, hombre? No me toques, que no te soporto a los borrachos, no me toques. ¿Y cómo fue que murió tu suegra? Tú sabes, nosotros vivimos una barbacoja, un cuarto chiquitico. Está cocinando, sube la manteca y sartén. Y se quemó. No, 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 no. Ella se echa para atrás, se agarra la baranda, porque la baranda estaba media partida. Y no aguantó y se cayó la baranda. ¡Uno se estrelló contra el piso! No, ya los vecinos habían avisado a los bomberos. Los bomberos estaban debajo con la lona esa, listos para recogerla. Pero, chispa, se pone tan fatal que cuando cae rebota. Ay, mi madre, se metió contra el piso. No, se agarra un cable y cae en la cocina. Pero que el cable se darte atención, 220. Ah, se electrocutó entonces. No, no, había apagón. ¿Apagón? ¡Pah! Se partió y cae para abajo. Ahí sí se extrañó contra el piso. No, me tienes loco. No tomes más que te estoy viendo doble. Mira, se bota y sube. ¡Pah! Y se engancha una ventana. Pero, espera, espera, espera. ¿Cómo fue que murió tu fe? No, no, no. Al final los bomberos tuvieron que caer la tiro. Había, no se moría. No tome, no tome. No tome. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Alí, no, quítame esa salta encima. Miren que he gastado dinero y esta salta no camina. Alí, no, quítame esa salta encima. Señores, estoy desesperado en junto de tu veterinina. Alí, no, quítame esa salta encima. Bueno, amigos, y este programa lleva cámaras ocultas. Disfrútenlas si pueden. Bueno, si tú lo dices. ¡A otro con ese cuento! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres la persona ideal que yo necesito. Te auguro un gran futuro en nuestra empresa. Gracias, señor. Tanto es así que te voy a nombrar jefe de un departamento. Estupendo. Y la próxima semana, si sigues como vas, serás subgerente de nuestra empresa. Muchas gracias. Y la otra, serás gerente general. Maravilloso. Estás contento, muchacho, ¿eh? Claro, papá, claro. Eh, sabrosura. Eh, no me miró, engreída. Que me importa que me digan, mujeriego. Mi hermanito, dime cómo te fue. ¿Cómo te fue con la viuda que te recomendaste? Ahí, fin de siglo. Ah, la viuda que me recomendaste, la de la esquina, Midri. Sí. Tremendísima. De verdad, la pasaste bien. Tremendísima esa Midri. Ve acá, fin de siglo. Dime. ¿Y tú estás seguro que era viuda? Hombre, si su marido se murió el otro día, niño. ¿Seguro? ¿Seguro? Ay, mi madre. Pues mira, yo creo que no. ¡Oh, mi madre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ay, qué voy a hacerlo vivir. Marita. Sí, papá, estoy aquí. ¿A qué es? ¿Tú te llevas aquí? No, no, yo soy Rómulo, ¿qué es? Ah, pero Rómulo, ¿tú aquí? Rómulo, ¿tú aquí? Rómulo, ¿tú aquí? Que yo soy yo. Aquí, mi hermano, Alberto. Alberto, ¿tú aquí? ¿Jujito, tú también estás aquí? No, y esto, y esto. ¿Y mi esposa está aquí también? Yo estoy aquí, mi amor, sí. ¿Estamos aquí, verdad? Sí. ¿Entonces quién está cuidando el negocio? ¿Quién lo está cuidando? Ven acá, papito. ¿Dónde tú estabas? Chispa, te estoy haciendo una pregunta. ¿A dónde tú estabas? Y me lo recuerde a Cabino. Deja que yo te mire y ponle las zapatillas a ti de España para que tú veas. ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Mi amor, me han servido una mosca. ¿Y que tú querías por dos pesos una chuleta? ¡Uy! ¡Camarero! No, ¿cómo que camarero? Dame a mí que fui el que pagué. ¿Tú estás loca? ¿Cómo te vas a dar esto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira pa' qué, mira, mira, el otro... Mira el otro, verás, como se queda parado. Mira pa' qué, mira pa' qué. ¡Ah, oye! ¿Qué pasó ahí tú? Tremenda candela, Chicho, mira pa' allá. Sí, venga. Es el club, el club de gallo que cogió candela. ¿Ah, sí? ¿Por qué no llaman a los bomberos? Estás loco, los bomberos están ahí, viejo. ¿Sí? Porque pasa que no lo vean pasar porque no son asociados. ¡Eh, pero qué pasa, papo! ¿Qué pasa, papo? 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 No, que le caía atrás la guagua para ahorrarme 20 kilos. ¿Para ahorrarte 20 kilos? Ay, mi amor, persona, pero tú me diste eso. ¿Pero cómo se te ocurre, papo? No hubieras caído detrás a un taxi y te hubieras ahorrado 20 pesos. ¿20 pesos? No, 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 no. Mira, que le caiga atrás ese taxi, venga. Y te va a dar 50 pesos. Aquí, ahí, vale 50 pesos. Dale, no, 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 no. ¡Cacho, me vas a ahorrar! ¡O mí ese hombre! Y que me diste en el salón de conferencia. ¡Santini! ¡Mi amigo! ¡Cuántos años sin verte, Santini! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno verte! Vengo a verte porque tengo un hijo sin trabajo. ¡No! Y no, te quiero que trabaje, que se acostumbre al esfuerzo. Ya, ya, yo le tengo un trabajo. ¿Tenés trabajo? Por ser tu hijo, le voy a buscar un trabajo aquí adentro que no haga muchas cosas y que gane 5.000 dólares al mes. ¡No! No. Es mucho dinero. No, no, menos. Que gane menos. Un poco menos. Un poquito menos. Porque se malacostuma el dinero. Ya, ya, ya. Sí, yo, mira, te voy a buscar, ve, voy, que me traiga café, ya lleve las cartas, y que gane 1.500, 2.000 dólares al mes. No, no, es mucho, menos. Ponerle un sueldo de 150, 200. ¡Está loco! Eso es exclusivo para graduados universitarios. Bueno, caballeros, ya se acabó el programa. Ahora, hasta la semana que viene. Y recuerde, no le busques las tres patas al gato sabiendo que tiene cuatro. Sean felices. Si tú lo dices, ¡a otro con ese cuento! Tranquila, hay para todas. Besitos, 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 besitos. Hay con cuál me voy. Piti, piti. Hay con cuál me voy. Piti, eh, pititi. Cuando yo le dije a usted que viniera a trabajar en ropa interior, me refería al departamento de ropa interior. No hay que vivir en esa facha. ¿Cómo? Ay, también, yo les siento más a todas. Te siento. Venga. Ricardo, Ricardo, ¿está tu llanto? Estoy de acá. Tú tienes foto de tu mujer de truja. Bueno, vamos. No, ¿quién es una? El médico me lo dijo clarito, clarito. Que si seguía fumando, no iba a llegar a los viejos. ¿Por qué no llevan a los bomberos? Estás loco, los bomberos están ahí viejos. Sí, porque pasa que no lo vean pasar porque no son asociados. La vaca tuya fuman. Ah, la vaca mía, la vaca no fuman. No fuman. Bueno, mire, compadre, corre para allá que se está quemando el rancho. ¡Ay, ay, ay, rancho! Déjalo ya. Y a mí no me demandes que compayas a otro.